Se detienen a dos sujetos que entraron a un salón de eventos no para una fiesta, sino para robar. Guardia Nocturna Sonidos extraños venían de este salón de eventos ubicado en la calle Ignacio Espinosa y Tomás Navasantos, los que pusieron en alerta a los vecinos de la colonia Villas de Guadalupe en Zapopan, pues dentro se encontraban dos sujetos que intentaron hacer su propia fiesta, pues habían apoderado de los objetos de valor que había dentro. Fue entonces que los vecinos llamaron a la policía mencionando el hecho inusual, y justo a su llegada, los amantes de lo ajeno ya estaban en la puerta, con una bolsa de gran tamaño que contenía hasta un horno de microondas. Nos surge el reporte de robo en proceso a un domicilio, en el punto se hace la detención de dos personas, ya habían dañado varias partes del interior de la vivienda, ya hay varias prendas ya consigo, ya se hizo lo mismo con el Ministerio Público, ahorita están sacando los partes médicos para hacer la puesta de inspección. Los ahora detenidos de 20 y 22 años de edad fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público, así como también se les aseguró una barra metálica, unas pinzas mecánicas y un desarmador de cruz con las que habían forzado las puertas para poder entrar. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna ¡Gracias!